Ya se prepara la actriz Altair Jarabo para protagonizar la serie de televisión La Bella y la Bestia, proyecto que producirán los hermanos Robsar con su casa productora Lemon Films para la televisora de San Ángel, se informó en varios programas de circulación nacional esta noticia, la idea de hacer este tipo de proyectos es que el público regrese a ver la televisión abierta, esta historia será manejada a manera de thriller y constará de 80 capítulos y bueno le dan la oportunidad de protagonizar de manera adulta a Altair Jarabo ya que si lo ha hecho pero como protagonista juvenil de algún melodrama, más adelante les contare un poco de detalles de que va la sinopsis, será un tipo como las narcoseries que vemos hoy en día y estaremos disfrutando de esta nueva teleserie a finales de agosto de este año 2017. Dime, tu que opinas de que le den la oportunidad a Altair Jarabo de protagonizar por primera vez un proyecto televisivo, te gusta la idea o preferirías a alguien más, cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017.